Julia Constanza Burgos García nació en el 17 de febrero en 1914, en Carolina, Puerto Rico. Julia cambió su nombre a Julia de Burgos cuando emigró a los Estados Unidos. Ella creció en el barrio de Santa Cruz. Después de terminar la escuela primaria en 1928, su familia mudó a Río Piedras. En Río Piedras, ella ganó la concesión de una beca para asistir a la universidad preparatoria. En 1934, ella casó con Rubén Rodríguez Belchán y después se divorciaron en 1937. En 1938, Julia conoció a un doctor y sociólogo, Juan Isidro Jiménez Crayón. Después de cuatro años, ellos se separaron en 1942 cuando de Burgos mudó a Nueva York. En 1943, ella casó por la segunda vez a Armando Marín, un músico de Víquez, Puerto Rico. En 1947, este matrimonio también terminaba en divorcio, el que la puso aún más la depresión y el alcoholismo. Los padres de Julio de Burgos eran Francisco Burgos, el padre de Julia, y Paula García de Burgos, madre de Julia. Julia de Burgos era la mayor de los 13 hijos, pero los últimos seis murieron de malnutrición. Las influencias y amistades de Julio de Burgos eran Rafael Alberti, conocido como una poeta española. Luis Llorenz Torres, una poeta puertorriqueña y político. Pablo Neruda y Mercedes Negromuñoz, también conocido como Clara Lair, era una poeta de Puerto Rico. Algunos de sus poemas fueron inspirados por su amor por Isdoro Jiménez Corrión, su exnovio. Ella estudió en la Universidad de Puerto Rico a los 19 años en poesía. También era maestra parte de un grupo feminista. Cuando estaba trabajando en el barrio de Cedro Arriba de Naranjo, como una maestra, en 1935, Julia de Burgos conectaba con la naturaleza para escribir su primera obra, que también fue la más famosa. Esa obra se llamaba Río Grande de Diosa. De Burgos viajaba a Cuba en 1940, antes de vivir en Havana y Nueva York alternativamente. Cuando estaba en Nueva York, Julia trabajaba como una periodista. De Burgos pasaba dos años en Cuba, continuando sus estudios en la Universidad de Havana. Cuando se mudó a Nueva York otra vez, ella trabajaba como la editora de Arte y Cultura para el periódico progresivo Pueblos Hispanos. Aunque de Burgos empezaba a escribir a principios de los años 30, sus obras no ganaron popularidad hasta 1936. Cuando se escribió su poema, Es Nuestra la Hora, unos libros de poesía que escribió Burgos. Incluye poemas exactos a mí mismo de 1937 y poemas en 20 surcos de 1938. Su poema, Canción de la Verdad Sencilla, fue publicado en 1939. Recibió un galerón de la Instituta de Puerto Rico de Literatura. De Burgos también ganó un doctorado honorario de la Universidad de Puerto Rico. Las obras de Julia de Burgos tratan el dolor, el amor, la naturaleza y la muerte, sobre un plano lírico particularmente personal. Su tema más constante es de ella misma y su obra se centra en su esencia afro-caribeña y en sus preocupaciones feministas y sociopolíticas. Estudiamos al autor porque ella fue parte del movimiento modernismo y del movimiento elitario que apoyaba a la independencia de Puerto Rico. Unos datos de interés sobre Julia de Burgos son las circunstancias en que se murió. En el 28 de junio de 1953, Julia de Burgos salió de la casa que compartía con un familiar, pero ella desapareció por ocho días, pero la encontraron en la calle y la llevaron al hospital. Durante el hospital se murió. Su causa de muerte era de neumonía. Un otro dato de interés fue sobre su novio que tenía entre sus matrimonios. Aunque ella y Jiménez pasaron cuatro años juntos, más tiempo que tenía con sus esposos, Jiménez rechazó a casar con él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!